Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, saludo a quienes nos siguen de manera presencial o desde las plataformas digitales. Con esta participación, no pretendo fijar un posicionamiento personal, sino convocar a una reflexión seria, consciente, madura y objetiva sobre la realidad que hoy vive nuestro país, México. Que entendamos que las consecuencias difíciles por las que se atraviesan los estados y los municipios, sin excepción alguna, ni aliados del presidente, debido a un ejercicio público federal con orientación principalmente electoral partidista, alejado de la competitividad mundial y sí, sí, sí lo digo con toda certeza, empeñado en centralizar el poder. El modelo de gobierno que se presume por las mañanas como diferente a los del pasado, pero que el resto del día supura y supura pura realidad en el presente. Los mismos vicios que tanto critican son los que hoy han puesto en marcha. La corrupción, por supuesto que no se ha desterrado, no se ha librado la pobreza de miles de millones de personas en el mundo, pero tampoco en México. La inseguridad está peor que en cualquier otro sexenio que tanto hacen alusión. Que no se siga acusando a los de ayer de los males actuales, cuando tres años han sido tiempo suficiente, al menos como para haber dado claridad del rumbo de este país. Muy lamentable es que el discurso oficial de la llamada Cuarta Transformación se centra en la distracción para generar caos, en la confusión para conseguir adeptos y en la división para extender su imperio. Agro propia aquella idea que expresa que la corrupción es un mal inherente a todo gobierno, que no está controlado por la opinión pública. Ya ha sido precisamente la censura, la labor periodística, el hinchamiento a editorialistas y sobre todo la exposición de quienes opinan al contrario de esta mentalidad de quien gobierna, lo que ha sometido hoy a la libre expresión en el país. Es mi interés tratar también sobre el reciente aprobación del presupuesto de egresos de la federación, mismo que no logró eliminar los gastos faraónicos que tiene el gobierno de México. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el corredor interoceánico y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México estuvieron nuevamente por encima de la salud, la seguridad y la educación de todos los mexicanos. Se desestimó, por ejemplo, a más de 290 mil fallecidos por COVID en esta pandemia. No se honró la memoria de esas víctimas con tener un esquema fortalecido en materia de salud que impida más muertes y enfrenten mejores condiciones cualquier otra posible pandemia. La frivolidad en el ejercicio de gobierno permanece. Estamos hablando también de un presupuesto que seguirá hundiendo en el retroceso de la nación, que no se considera revertir los rezagos económicos que se profundizaron hace tres años. Hoy se habla de que los mexicanos retrocedimos prácticamente una década en la economía y en la misma proporción disminuyó el consumo en los hogares de todos los mexicanos. Que tres años no bastaron para dar marcha atrás con un promedio de 13 y hasta 40 años en la industria de la construcción. El producto interno bruto per cápita, la inversión fija bruta, la refinación y la producción de Pemex se contrajeron. La contracción de nuestra economía implica haber hecho un retroceso de 88 años. Aguascalientes y México, preocupémonos, son 88 años de retroceso. Si la pandemia influyó en haber hecho un retroceso, también se profundizó con una crisis sanitaria mal manejada por las autoridades. Pero vayamos a otra muestra de lo que mal se encuentra el sistema con el tema de la corrupción. Recordemos que siete de cada diez compras que realiza el gobierno federal en este país es por la vía directa, sin licitación y con toda la opacidad posible. Y hay más tela de dónde cortar. En México se condena al presunto inocente mientras que al que evidente delincuente se le abraza, se le perdona o se vuelve testigo protegido y con derecho a la libertad. Estamos también ante una gestión de escándalos donde el hermano del presidente recibe dinero en tiempos de campaña. Y qué decir de un director de la Comisión Federal de Electricidad con un explicable patrimonio o de su hijo que es proveedor influyente del propio gobierno. ¿Cómo podemos hablar de pureza cuando también se da la triangulación de recursos públicos en la CONADE, dejando sin apoyo a los atletas de alto rendimiento? ¿O del nepotismo como ha sido el caso de la secretaria de la Función Pública que consistió el proselitismo en Guerrero con programas sociales? ¿Y qué pasó de la extravagante boda del titular de la unidad financiera, de investigación financiera? Las cabezas rodaron porque los gobiernos morenistas no tenían de otra. Es deseable que en verdad les haya separado del cargo solo los involucrados y no sea solo una simulación como una obra de trato sobre los sucesos que valoran este mundo pasajero. Podemos seguir hablando de más hechos, de más personas que ostentan diferentes cargos, pero es necesario también meditar lo mal que está la inseguridad en este país. Algunas voces de Morena ya andan postulando al presidente de México para el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo puede ser ello si el mensaje de diario al país es la división del enfrentamiento en los sectores sociales y del encono? No puede ser ejemplo de paz quien no intervino nada para evitar que México cuente con más de 100 mil homicidios dolosos. Un dato de violencia sin precedente en la historia de este país. No es hombre de paz quien no logró evitar desde sus funciones y en su momento casi 11 mil feminicidios. En la cohesiencia de quienes forman parte del gobierno en cuestión deben pensar en las víctimas mortales porque asumieron una responsabilidad que no satisface debidamente. México me gusta, México me preocupa y México me duele. Nuestro México necesita acciones y necesita más de voces y menos de imposiciones del Estado. Tenemos la valiosa oportunidad de conseguir una verdadera transformación sin populismos y sin defender lo indefendible. Nos toca seguir luchando por el objetivo común que es el bienestar de las comunidades a las que cada uno de nosotros pertenecemos y de las que cada uno obtuvimos votos para estar en esta tribuna. La crítica sustentada no es politiquería. Mi voz llega a expresar el sentir de muchos de las personas que me dieron su voto y que son mis representados. Nunca es tarde para actuar. Lo peor es que no puede pasar y le puede afectar a nuestro Estado. Por supuesto que le está afectando a nuestro país y creer que está bien cuando no es así. Corrijamos el rumbo y dejemos de tolerar la incapacidad. El desvío de recursos y la voracidad política evidenciada en la administración federal morenista. Trabajemos por lo que más se necesita que es la gente porque a ella nos debemos y les hago un llamado porque esta es una verdadera oportunidad. Hasta aquí mi posicionamiento, diputada presidenta.